Hoy tenemos un partido espectacular, dos selecciones que se ven las caras en la fase de cruces directos de la Copa del Mundo. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albaid Stadium. Buenas, buenas, qué gusto saludarles desde el Albaid Stadium, otro partidazo y ya queda poco para el arranque. Soy Fernando Palomo y en esta cabina, como siempre, acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes. A continuación, un partidazo en la fase de cruces directos de este maravilloso Mundial en Catar. Croacia enfrenta a Marruecos. Y la verdad, Fernando, ¿quién no sueña ganar con una Copa? La verdad es que estos partidos de eliminatoria son especiales. Vamos a ver quién gana hoy. Arranca el partido, vamos allá. Venga muchachos, ha demostrado lo que es el fútbol. Y acabamos con el once titular de Croacia. Dominic Livalkovic estará bajo palos. Jusko Bardiol trabajará junto a Dejan Lovren en la defensa. Luka Modric saldrá con Brusovic en la mitad y arriba ataca con Andri Kramaric. Se destapa Modric, se está metiendo en campo rival. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Hoy, Mario, nos fijaremos y mucho en lo que deje en la mitad de la cancha Luka Modric. La verdad que cualquier equipo lo corría. ¡Cromore! Muy buena tajada de Sterkiro. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Kovacic. ¡Cromore! 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 Ahí cuenta con apoyo. Yusef Nesri. Ahí se queda con el balón. Es el Modric. Luka Modric. Kramaric. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Sofiane Bufal. ¡En el serie! Se ha tirado bien, sin complicaciones. Tiro de esquina al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. ¡En el serie! Ahí está Kravkakimi. Y acá está para darle la ventaja. ¡Enorme paradón! Este es una de aquellas para ganar partidos. Iván Berisic. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Sofiane Bufal. ¡Gol chance para anotar! Este casi lo gritamos, Marito. ¿Tendrá otro chance? Claro que tendrá más oportunidades. Esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. ¡Gol! 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 Mateo Kovacic. Bien, ahí quitando la pelota. ¡Gol! Ese es Modric. ¡Bárbaro Luquita! ¡Qué buen pase ha metido Modric! ¡Formidable lo de este arquero salvando a su equipo! Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Servicio al centro del área gracias a Modric. Han cortado, voy bien, lo podrán aprovechar. ¡Mira esa bombeta que me han dado! Entonces no pasa nada, pues. Josef Enesiri. Akim Sijet. La pelota que es suya. Sofian Bufal. Josef Enesiri. El partido que sigue empatado, están tratando de desequilibrar desde el juego. Si lo clava, lo gana. ¡Cabeceño! Esto se va a terminar acá. Excelente pase filtrado. ¡Gol! ¡Se abrió el marcador, Román! ¡Gol! Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Suena el final del primer tiempo en el Albaid Stadio. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. ¡Gol! Busca uno en quien apoyarse. Sofian Bufal. ¡Enesiri! Buena tajada. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. Sofian Bufal. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Yussef Enesiri. Lo va a empatar ahora. Bueno, muy buena intervención. Levanta la pelota. ¡Uh, flojito despeja, Marito, sigue el peligro. Le pega ahora. Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Ahí está, en ofensivo, el cuadro croata. ¡Ahí está, en ofensivo, el cuadro croata! Yussef Enesiri. Yussef Enesiri. Sofian Bufal. Mirá cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí cuenta con apoyo. ¡Sí, yes! Logra frenar el ataque. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Esto es clara. Posición adelantada. Luka Modric. Este pasa, Lutz. ¡Ojo que gritamos acá! Con el pelota que llegó despacito. Yussef Enesiri. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Gol! ¡Qué parte de esto el que se viene! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. O la verdad que la podía haber colocado, pero... Siempre hay un pero, ¿eh? Prefirió batear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! Número 7, Hakim Zayev. Cerca del final, quizás logren romper el empate con esto. Buen bloqueo. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Justo la barriga le ha pegado Han recuperado la pelota y en zona de ataque Mateo Kovacic ¡Kovacic! Y el arquero que la detiene casi sin esfuerzo Sofianam Rabat En cinco minutos sacan el cartelito El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido en los últimos minutos Era buena la intención pero les cortan el balón Yusef Nesri Controla la pelota sin problemas Partido muy luchado Ahora se viene el tiempo extra Ya se viene en los tiempos extra Bueno, siempre lo decimos A ponernos las pilas Estima Esa habrá energía en esas pilas aún Y como se dice En un partido tan parejo como este Fernando, un error puede marcar la diferencia Y se rompe el empate A este muchacho Y con un drasturlo ¡Ojo con este! ¡Qué buena! ¡Vean ahí el portero! Se han tirado con el balón Pero el juego continúa Y han conseguido alejar El peligro era buena Han logrado un tiro libre Con esta falta Marcilo Brozovic ¡Kramaric! El balón va buscando a Perisic Ha tapado bien esa pelota Sofiane Bufal Josef Ernest City Se anima y le va a dar Y le pasa un regalito directo a las manos Habrá un minuto de tiempo agregado Mira la pelota al área Bueno y esto no pudo ser Hasta ahí llegó Se fue la pelota Vamos ya a comenzar El segundo tiempo extra Y pensar Fernando Es lo que dijimos en algún momento Que estos dos equipos No iban a dar espectáculo ¿Qué equivocado estaba? El jugador que ha perdido la pelota Pero ahora no hay dueño Mateo Kovacic Filtró una buena pelota Yo creo que Madrid puede darle Una sorprendente La última vida Ahoga cualquier posibilidad de peligro Y con esto aleja las dudas En el arco Hay un portero de calidad Servicio al centro del área Gracias a Madrid Ha rechazado bien ese córner Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Y ahora solo quedan siete minutos en el reloj Se ha llevado fácilmente esa pelota Puede ser la última oportunidad Que tengan de ganar el partido Ha llegado a caer en el primero Que se cruza con el cintro Sin problema alguno Para el portero Tres minutos más Para que termine el partido En su tiempo extra A este no lo paran Hasta que llegue a abrazarse el gol Buena intervención del arquero Se han terminado los tiempos Se preparan para patear el primero en la tanda Termina en gol Cuanta calma Qué tranquilidad Qué nervios más templaditos Brillante manera de cobrar el penal El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver No sabe ni cómo le va a pegar Si le va a pegar un bombazo o qué Ha fallado Marito Increíble Se lo veía un poco nervioso desde un principio Ha clavado el penal Aparecen los flashes ya Como si faltaran ingredientes Para ponerlo más nervioso Lo ha tapado Lo ha tapado Espectacular La distancia eliminatoria No se ve todos los días Lo ha tapado No se ve de todos los días Así vais no Señoras y señores, pasen adelante, que arranque el partido. En el serie, se ha tirado bien, sin complicaciones. Este casi lo gritamos, Marito, ¿tendrá otra chance? Claro que tendrá más. Bárbaro Luquita, qué buen pase ha metido a Madrid. ¡Formidable lo de este arquero, salvando a su equipo! Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol. Excelente pase filtrado. ¡Gol! ¡Se abrió el marcador nomás! ¡Lo va a empatar ahora! Muy buena intervención. Josef Enesiri. Entra solo, se quita al rival y los deja desparramados. ¡Gol! ¡Qué partedet! Filtró una buena pelota. Yo creo que Madrid puede darle. Una sorprendente mavida, Olga. Cualquier posibilidad de peligro. Y con esto... Lo tapa el arquero y este equipo está superando esta fase con... Bueno, yo creo que la casa de Madrid está muy buena... Incluso ya tomaba un arcángel. Gracias.